Cuando presentas un evento, hablas para un público, o en la tele o en la radio, necesitas confianza. Confianza en lo que te rodea y en ti mismo. Confío en Canet, porque es algo que tengo cerca, poder gestionar cara a cara, y si necesitas algo, están ahí. Y no me olvido de su calidad y también de su precio. Me gusta nuestra tierra, me gusta sus gentes, me gusta Canet.